En esta oportunidad nos fuimos al Callao, La Punta, a poder disfrutar de un buen tour rumbo a las Islas Palomino. El embarcadero es por el Club Canoquieri. Un Zodiac nos transborda hacia el yate que pertenece a la empresa Ecopruseros, el cual nos llevará hacia las Islas Palomino a nadar con los lobos de mar. Dentro del yate tienes todas las comodidades, disfrutas un hermoso paisaje en alta mar y sobre todo, la pasas en familia. Tienes que vivir esta hermosa aventura, es inolvidable. En la descripción de este video te dejaremos todos los detalles para que tú puedas disfrutar de este tour. Y así puedas pasarla genial. ¿Puedes ayudarme? Necesitamos más energía. ¿Puedes ayudarme? Necesitamos más energía. Hay siempre una decisión. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme?